En este vídeo les voy a enseñar cómo forrar botones con la técnica del crochet. Ahora vamos a aprender a forrar este botón que es de 2 centímetros de diámetro. Ustedes, lógicamente, ya van a aprender cómo hacer cuando el botón es más grande. Entonces, estoy usando este crochet que es de 2.5 milímetros y esta lana que en la etiqueta dice que se debe usar con 4 milímetros. Pero yo lo estoy haciendo con menos para que el tejido quede más tupido. Entonces, comenzamos con un aro deslizado y vamos a poner 8 medios puntos. ¿Ya? Entonces, comenzamos la cadenita de inicio y 8 medios puntos. Va 1, 2 y así van tejiendo hasta que tengan los 8 medios puntos. Una vez que ya están los 8 medios puntos, entonces, ustedes jalan el aro para que quede bien unido al centro. Acuérdense que tienen que quedar lo más unido posible. Y luego, este tejido, o sea, el último, la último medio punto lo unimos con un punto deslizado al primero que hicimos. ¿Ven? Así. Con un punto deslizado. La segunda hilera, ustedes van a hacer un aumento en cada cadena. O sea, que van a terminar con 16 medios puntos. Comenzamos con 2 cadenas y hacemos un aumento. ¿Ven? Entonces, lo que yo les digo que es, en cada cadenita, ustedes tejen 2 medios puntos. Así, hasta que les queden los 16 medios puntos. ¿Ven? Así van a ir tejiendo. Una vez tejido los 16 medios puntos, ustedes unen al primero, o sea, al primer medio punto con un punto deslizado. ¿Ven? Entonces, lo que yo quiero decirles, ¿ven? Este botón he tejido con 16 medios puntos porque es el tamaño del que voy a forrar. ¿Ven? Así. Ahí está el tamaño perfecto. Si ustedes acuérdense que si un botón más grande hacen menos, más, una vuelta más, o sea, hacen 20 medios puntos, en fin. Entonces, ahora, como ya este es el tamaño, este es el borde del botón, la segunda hilera, o sea, la última, tiene que ser la misma cantidad de medios puntos para que voltee un poquito. Entonces, ustedes vuelven a hacer, acá, un medio punto en cada cadena. ¿Ven? Así. Van haciendo los 16 medios puntos. Acá, ya terminé de hacer los 16 medios puntos, unimos con un punto deslizado y vamos a cortar una cantidad más o menos de 20 centímetros de hilo para poder coser. ¿Ven? Entonces, ustedes cortan y jalan el hilo. ¿Ven? Acá, o sea, la última cadenita la jalan y ya queda listo para coser. Enganchamos la aguja, así. Ustedes ensartan con el hilo la aguja, ¿ven? Entonces, voltean el tejido y primero tienen que darle así, por el borde con la aguja, ¿ven? No tomen toda la cadena, sino toman la parte de acá de delante, ¿ven? Entonces, vamos así, dando un deslizado, pero así dándole la vuelta para a todo el rededor del tejido. Acá, ya terminé de pasar el hilo con la aguja alrededor del tejido. Entonces, pero antes de colocar el botón, este hilo, ustedes lo ensartan en la aguja y le hacen un nudo, porque ese es el nudo, el aro deslizado con el que hemos comenzado. Entonces, para que no se desate, ustedes enganchan, así, ¿ven? Los dos lados le hacen un pequeño nudito, o sea, una vuelta a la aguja y lo sacan, ¿ven? Entonces, así queda asegurado ya que no se va a abrir este punto que hemos hecho con este aro deslizado. Entonces, cortan pequeñito, ¿ya? Entonces, ahora ya queda listo para poner el botón. Volvemos a ensartar la aguja con el hilo con el que le habíamos dado la vuelta a todo el rededor del botoncito, o sea, del forro del botón. Entonces, ustedes hacen así, ¿ven? Ponen el botón al centro y van a jalar. Ven, ustedes van jalando, van jalando, ¿ven? Como queda por el otro lado. Entonces, por este lado, ustedes van a ir jalando y van asegurando con la aguja, ¿ven? Primero dan una puntada al lado donde está saliendo el hilo y aseguran. ¿Ven? Entonces, después, ustedes van al delante, o sea, el hilo está acá, ustedes pasan al frente y regresan a donde está el hilo, ¿ves? De manera de asegurarlo para que no se abra, ¿ven? El tejido. Entonces, así van cerrando todo el tejido por la parte de atrás. Una vez que ya quede totalmente cerrado el tejido, hacen un nudito y ya este botón queda listo para que ustedes lo peguen a donde ustedes deseen, ¿ven? Con este hilo que queda, con eso vamos a pegar el botón. Y miren cómo queda por delante, ¿ven? Queda muy bonito con el tejido de medio punto. ¿Ven? Gracias.